¿Por qué te colocaron de tú? Vamos a sacar la cañera, cuando vuelve a la cañera, vamos a iniciar los delfines con grupos de 15, y vamos a empezar a atar las 150 líneas de acá al final del otro puente, para poner los 1.832. Tenemos 30 reflectores, tenemos 3 fases. Y eso te va a dar también alguna guía. 1.533. 2.533. 3.2533. 3.7533. 4.5333. Fueron que construyan los 4.533, y de 2.633, y del 1.833. Hay 4.2533. Fueron que construyan los 4.1533. 5.2033, y de 1.833. Gracias.